Como ustedes saben, desde allí están trabajando desde hace algunos días nuestros compañeros Nacho Martirinei y Raúl Ortiz. Si no me equivoco, anoche Nacho y Raúl estaban en Tel Aviv, pero habían pasado la jornada cerca de la frontera con el Líbano en los saltos de Golán. Nacho, buenos días, un gusto recibirte. ¿Dónde te encontramos ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Acá son las 14 horas 27 minutos, 33 grados. A esta hora estamos en el Mar Muerto. Lo ven a mi espalda con la cámara de Raúl Ortiz y acá a mi izquierda, este mar tan conocido mundialmente, tan famoso por sus aguas hipersalinas. De hecho, esas manchas blancas que ven a lo lejos son bancos de sal. En este mar se puede flotar, te metes en el agua y flotás muy fácilmente. Y además tiene varias condiciones curativas, minerales que son curativos y que se utilizan para tratamientos precisamente y tratamientos cosméticos. Es un lugar muy turístico de Israel que queda a dos horas, más o menos dos horas y media de Tel Aviv y que limita con territorio israelí, con Cisjordania y con Jordania. Y hasta aquí nos vinimos para hablar con personas que han sido trasladadas a lo que son los complejos hoteleros. Acá hay varios hoteles que generalmente funcionan para el turismo y que ahora obviamente no se están utilizando por la situación desde el inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre, entre Hamas e Israel. Y ahora estos complejos hoteleros albergan a miles de israelíes que han sido evacuados desde las zonas más atacadas. Tanto en el sur, sobre la franja de Gaza, y principalmente de lo que son los kibbutzim, donde habitan cientos de israelíes en esas comunidades típicas de este país, que se crearon hace más de 90 años. Y también gente del norte. Ayer, como mencionabas, estuvimos en el norte muy temprano con Raúl, en la frontera con Líbano, muy cerca de la frontera con Líbano, para mostrarles la realidad de lo que ocurre allí en una de las ciudades más importantes, en Kiryashmoná. Una ciudad de 23.000 habitantes que ahora es un pueblo fantasma, que fue completamente evacuada, porque cuando comenzó el pasado 7 de octubre la guerra con Hamas, cuando el grupo terrorista Hamas, que controla la franja de Gaza en el sur de Israel, perpetró sus ataques y esas masacres, casi que horas después, el grupo terrorista Hezbollah, que opera desde el Líbano, comenzó también a lanzar más ataques contra Israel, y lo que nos han dicho acá es que es la peor escalada con Hezbollah desde la última guerra del Líbano, que fue en el año 2006. Son un frente unido, ayer justamente el líder de Hezbollah se reunió en el Líbano con el líder del brazo político de Hamas y de la yihad islámica, para justamente hablar de que son un frente unido contra Israel, por lo cual gran parte del territorio israelí está en peligro, y tanto en el norte como en el sur, la gente tuvo que ser de muchas ciudades evacuadas. En estos últimos días con Raúl hemos recorrido varias ciudades de distintos puntos del país, bueno, ya estuvimos allí en el norte, cerca, muy cerca, a pocos kilómetros del Líbano, antes habíamos estado también en ciudades del sur, por ejemplo, Derod, por ejemplo, Ashkelon, Ashdod, que es una ciudad-puerto muy importante, la segunda en importancia que da al Mediterráneo. Esas ciudades fueron bombardeadas, y las que están más cerca de la franja de Gaza, fueron atacadas vía tierra, incursionaron por tierra los terroristas de Hamas, que no solo perpetraron masacres y ataques en los kibbutzim, que también les hemos mostrado en estos últimos días en Telemundo, estuvimos en el de Beri, que queda a dos kilómetros de la franja de Gaza, y allí fue una masacre, fue terrible, las imágenes de devastación que quedaron allí, y también, bueno, hemos mostrado la realidad de estas ciudades en estos últimos días, llegamos la semana pasada, el viernes, y la verdad que hemos recorrido bastante de este país, que es mucho más pequeño que Uruguay, que es de la extensión territorial de Tacuanebó, pero tiene 10 millones de habitantes, mucho más densamente poblado, y ahora hay muchas ciudades que son, como les decía, pueblos fantasmas. Hoy vamos a hablar con refugiados que están acá, desplazados, que no se sabe cuánto tiempo van a estar acá, muchos llegaron del sur, de la frontera con la franja de Gaza, otros llegaron del norte también, ayer estuvimos además en un kibbutz en el norte, y vimos también situación de otros desplazados. Vamos a conversar acá, y vamos a recabar algunos testimonios, por ejemplo, el de un argentino, que estaba en uno de los kibbutz más cercanos a la franja de Gaza, que ingresó en su refugio, así las casas, la gran mayoría de los kibbutzín que están sobre la franja de Gaza, todas tienen refugios, no así en el norte, donde los ataques no son tan constantes, y se refugió, y estuvo horas, hasta que finalmente lo rescató el ejército, no sabía qué había pasado con su familia, y bueno, se encontró finalmente cuando llegó acá al Mar Muerto, a estos hoteles, que toda su familia estaba bien, sus hijos, sus nietos, vamos a hablar con este ciudadano argentino, que fue uno de los sobrevivientes, recordemos que hay muchos latinoamericanos, o israelíes, con doble nacionalidad, que viven acá hace muchos años, muchos de ellos en kibbutzín, y muchos de ellos fueron asesinados, y muchos de ellos fueron, están dentro de los 220 secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas, y entre ellos, como ustedes lo han informado también, en estos últimos días, la joven uruguaya Janine Gorengorovic, de 29 años, que es nieta de uruguayos, bueno, hoy se nos ha confirmado por parte de su familia, de su tío Jimón, con el que hablamos en estos días, que Uruguay ya le dio la nacionalidad, luego de los trámites que inició su familia, tras confirmar que fue secuestrada por el grupo terrorista Hamas. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer desde allí, desde estudios, porque si no, yo puedo seguir hablando un rato más. No, no, interesante lo que has hecho en estos días, recordaba ahora cuando hablabas a propósito de los latinoamericanos con nacionalidad israelí, la entrevista que le hiciste al forense, que hablaba de parte de las dificultades que están teniendo, por los propios registros de huellas dactilares, cómo funcionan en allí en Israel, que estaban teniendo para identificar los cuerpos que iban apareciendo a lo largo de estos días, ¿no? Sí, muy interesante esa charla con ese médico Ricardo Nachman, de origen argentino, él trabaja en el Instituto Forense de Israel, que hay uno solo, y de hecho tiene muy pocos forenses para la cantidad de población que tiene Israel, nos contaba, y sí, los registros de huellas dactilares no son muy completos, son solamente de personas que se enrolan en el ejército. Recordemos que acá el servicio militar es obligatorio para los israelíes, dura tres años para los hombres y dos años para las mujeres, es de los 18 a los 21 años. De toda esa gente tienen registro, de los policías también, y de la gente que tiene antecedentes penales. Pero el resto de las personas no se cuenta con registros de ellos, por lo cual la tarea de identificar cuerpos de personas que fueron asesinadas por jamás en estos ataques del pasado 7 de octubre, en esta invasión, bueno, son muy difíciles de identificar, y de hecho otro día también les mostrábamos que estuvimos en una base militar, la de Yura, que fue instalada en Horas, para justamente recibir a los cuerpos e identificarlos. Estuvimos allí hace un par de días, en aquel entonces había 784 cuerpos todavía sin identificar, y había casi 700 que habían sido identificados y enviados para sus sepulturas. Pero bueno, es una situación dramática la que se vive en territorio israelí, y también obviamente la que se vive en la Franja de Gaza. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con un ciudadano, un chef palestino, que vive en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén. Vamos a compartir ese testimonio hoy en Telemundo, que obviamente tiene a gran parte de su familia en la Franja de Gaza. Es bueno recordar, yo siempre lo digo, que la Franja de Gaza está controlada, dominada por Hamas, que es un grupo terrorista que asumió el poder allí, luego de elecciones en 2006, está en el poder desde 2007, pero hay mucha gente, población civil, que también está en medio de una guerra, y está sufriendo, y está padeciendo, y son, miren los muertos de un lado y del otro. En un conflicto tan histórico, y de estas características tan graves, la situación siempre es dramática, y son inevitables las crisis humanitarias. Los escuchaba antes del contacto con ustedes, que mencionaban lo que había pasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de emergencia que fue convocado, el cruce entre el Secretario General de Naciones Unidas con los representantes de Israel, por lo que fueron sus afirmaciones. Bueno, son situaciones que se han dado de cuestionamientos internacionales, de un lado y del otro, de apoyos de un lado y del otro, que tienen que ver con la realidad de lo complejo que es este conflicto. Y quiero también comentarles que en las últimas horas se confirmó por parte del gobierno israelí que ayer de noche hicieron una primera incursión preparatoria terrestre al territorio de la Franja de Gaza. Entraron por el norte militares israelíes con tanques y atacaron objetivos de Hamas. Estuvieron durante varias horas. Eso a modo de preparación, según dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ejército, a modo de preparación de lo que será una inminente incursión terrestre, mucho más masiva, para desarmar a Hamas. Eso es por lo menos lo que anuncia el gobierno israelí. Esto obviamente no tiene fecha, no la van a anunciar con antelación. Se viene diciendo hace días y también ha habido especulaciones a nivel internacional sobre pedidos de Estados Unidos para que se retrase, para intentar negociar liberación de rehenes en el medio, que tiene Hamas en su poder, y también para evitar más muertes de civiles en la Franja de Gaza. Recordemos que el gobierno de Israel ha exhortado y ha conminado, básicamente, a la gente a que se vaya del norte de la Franja de Gaza, limítrofe con Israel, hacia el sur para ponerse a resguardo. Pero son miles de personas, hay más de 2 millones de personas que viven allí, en un territorio muy pequeño, de 40 kilómetros de extensión y 20 de ancho. 40 de largo y 20 de ancho. O sea, muy chiquito y muchísima gente. Y el tema es a dónde van después, porque Egipto no abre las fronteras para que esa gente llegue como refugiada. Israel, obviamente, tampoco. Y como ustedes también han informado y saben, han ingresado algunos camiones un par de días con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde la frontera con Egipto, en la frontera de Al-Rafaj. Y después de eso, la situación sigue siendo muy compleja. Hay, obviamente, noticias a cada minuto. Y una cosa que pasa mucho aquí, en distintos puntos del país, y nos ha pasado varias veces con Raúl, es que suenan las sirenas y tenés que refugiarte. Hay aplicaciones que te avisan cuando están lanzando cohetes y te llegan todo el tiempo los avisos de la aplicación al celular para que, bueno, dependiendo de en qué punto del país te encuentres, puedas ponerte a resguardo. Cuanto más cerca de la Franja de Gaza estás, menos tiempo tenés para ir a un refugio o a un búnker. Y si no tenés ninguno cerca, tenés que tirarte al piso, ponerte las manos en la nuca, boca abajo, esperar a que caiga el cohete o a que caigan los fragmentos del cohete que son neutralizados por la cúpula, el sistema cúpula de hierro del ejército de Israel, que abarca a gran parte del país, no tanto en el norte, más en el sur y en el centro. Y, bueno, obviamente, son situaciones, son realidades que para nosotros, por suerte, son muy ajenas, pero que acá hablas con mucha gente. Hoy lo comentábamos con Raúl más temprano, cuando hablábamos con una muy amiga de Yaní Goren Horowitz, esta joven de nieta de Uruguayos, que también nos contaba un poco lo que pasó en el kibús de Niros cuando fue secuestrada. Ella justo, la amiga, no se encontraba, sus padres sí, y que el testimonio ya lo habíamos compartido en Telemundo. Yaní estaba hablando por teléfono con su cuñada cuando la secuestran de jamás. Ha sido todo muy dramático y realmente removedor y devastador. Y, bueno, esa es una realidad con la que acá conviven desde que son muy pequeños, eso nos decía esta chica Galip con la que hablábamos más temprano. También compartíamos el testimonio en Telemundo mañana. Y una cosa que nos dicen todos es que ahora no es el momento de buscar culpables de lo que seguramente fueron fallas graves de inteligencia por parte de Israel para prever este ataque. Y es el momento de hacer frente a la situación y más adelante será el momento de buscar responsabilidades y fallas que haya habido. El propio Netanyahu ayer decía que incluso él tendrá que rendir cuentas, cosas que no ha hecho hasta ahora, y ha sido muy criticado por eso, precisamente por los ciudadanos israelíes. Este es un poco el panorama que hemos vivido estos días aquí en Israel con Raúl Ortiz. Jornadas de mucha intensidad. Recuerden que acá son, bueno, seis horas más tarde que allá. Y estamos en otoño. Hace mucho calor todavía. Y la situación, como no es normal por la guerra, hay dificultades también de traslado, para movilizarse, para acceder a servicios, en muchos puntos del país. Y es algo que están padeciendo los ciudadanos en territorio israelí por estas horas desde que comenzó la guerra con Hamas y que también se ha intensificado el enfrentamiento militar con Hezbollah en el norte del país. Bien, Nacho, los liberamos entonces para que puedan seguir con su trabajo con Raúl. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a la cobertura que están realizando desde hace días allí. Cuídense y nos comunicamos pronto. Dale, un abrazo, que pasen bien. Un abrazo para los dos.